Ella está lista pa' matar Esta noche no hay quien la pare Ya no le importa el que dirán Y mucho menos que la extrañen Ella está lista pa' matar Solo sigue su propia regla Lo de llorar ya no va más Ahora es ella la que juega ¿Y cómo pudiste olvidar? Que es ella quien toma tu mente Que es ella quien sabe si mientes Y te sigue el juego Y es que es imposible ignorar Que ya no era suficiente Que ya no nació pa' su frente Protagonista en pistades del día será Qué ya no lo de llorar ya no va con Jesús Ella está lista pa' matar En su coche empieza la fiesta Hoy no la vas a ilusionar Hoy no la es ella la que juega ¿Y cómo pudiste olvidar? ¿Qué es ella? ¿Quién se adueña? De la noche y del club Y es imposible ignorar Que mientras tú la esperas Ella es protagonista desde el día cero Ella es protagonista desde el día cero ¿Y cómo pudiste olvidar? Que, que, te quiero ser ya la que juegan ¿Y cómo pudiste olvidar? Que, 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 que ya el protagonista empieza Matillo en turno, 17 jardines, producciones, nendí